Musa, ¿tienes los textos de los gráficos? Los acabo de terminar yo, ahora te los envío. Genial. ¿A dónde vas, Musa? Voy a ver al diseñador gráfico. ¿Quieres algo antes? No. Vale, me voy. Ozan, ¿no encuentro el archivo relacionado con estas áreas de interés? ¿Dónde está? Las áreas de interés... Ah, mira, Erra, ¿no es ese? ¿Cuál? Sigo sin verlo. Espera, no está ahí. Vale, baja... Ah, vale, está ahí. Sí, eso es. Haz clic. Oye, Ozan, ¿ya puedes soltarme la mano? Vale, solo quería mostrarte dónde estaba el archivo, por eso te la he cogido. Solo tenías que indicármelo. Te lo estaba indicando, pero tú no lo veías, Erra. Vale, pues me lo señalas de lejos con el dedo. Si apuntas con el dedo así, yo puedo hacer clic con el ratón. No hace falta que me cojas la mano. Voy, hago clic y se abre. ¿Vas a estar así siempre? Así es, esto no ha hecho más que empezar. Ah, entonces no quieres que termine. No, tiene un final. Además, no puede ser de otra manera. ¿No eres un poco cruel con un hombre que lo ha perdido todo? Bueno, eso es otra cosa. Eres muy cruel. Aprendí del mejor. Dime, ¿has venido a hablar o a trabajar? A ambas. Ozan, vete a tu sitio, no me mires. Esra, no sé si te has dado cuenta, pero esta es mi empresa y haré lo que quiera. Ya sabía yo que notaba que faltaba algo desde que llegué aquí. No estabas siendo amable conmigo. Ozan, en lugar de decir tonterías, deberías haber preparado té o café o también tengo que hacerlo yo. No tienes ni un detalle. Jefe, tenemos invitados. ¿Quién es? Señor Ozan, estamos aquí. Hola. ¿Qué tal, señor Ozan? ¿Qué estáis haciendo aquí? Hemos dejado el trabajo. Sabemos que nos necesita. ¿Cómo se os ocurre hacerlo? Deberíamos haber venido antes. ¿Qué puedo deciros? Por ejemplo, puede decirnos por dónde empezar. Queda mucho trabajo por hacer. Lo mejor es que empecemos cuanto antes. Sentaos, chicos. Sí, venga. Yo me quedo con el sofá. Vamos. Para mí. A trabajar. Oye, no te vayas muy lejos. Tiene pinta de ser muy cómodo. ¿Dónde enchufas para conectar esto? Enchúfalo aquí. Bien. ¿Lo recuerdas? Te dije que no había nada imposible. Oye, no te vayas muy lejos. Oye, no te vayas. Denedim, olmadı. Uğraştım, takmadın. Ne yapsam senin için yetmedi. Gracias por ver el video 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 No pienses eso ¿Saldrá bien? ¿Hay algún motivo para que fracase? Ya has tenido éxito antes Osan, confío en ti Creo en ti Mientras sigas mirándome de esta manera No habrá dificultad que no puedas operar Será mejor que me marche Y tú deberías irte Venga, apaga tu ordenador Anda, vámonos ya Oye, vale, cálmate Ya nos vamos Estoy tranquila ¿Por qué me dices que me calme? No se apaga el ordenador Sigue encendido Vale, nos vamos Te espero en la puerta De nuevo ha tenido una gran idea Muchas gracias Invertiría en su proyecto Con los ojos cerrados Pero ¿Pero? Tiene ante usted a la persona equivocada Señor Osan Tener grandes ideas no es suficiente Es muy importante no hacerse enemigos Mi socio tiene una empresa conjunta Con el señor Arif No soy tan valiente como usted Lo lamento No puedo enfrentarme a él Y no creo que nadie lo haga Es una pena Gracias Lo entiendo Chicos, lo habrá conseguido, ¿no? ¿El señor Osan habrá conseguido inversor? Claro que sí, seguro Por supuesto que sí ¿Por qué no iba a conseguirlo? Le llamamos No puedo soportarlo Me va a dar algo No, no, ni hablar, Musa No puedes llamarle Además, la reunión aún no habrá terminado ¿Cómo vamos a llamar? No podemos molestar Chicos, no os preocupéis Estoy seguro de que vuelve con buenas noticias Al señor Osan no se le escapa nada Ojalá Ojalá Ah, ya está aquí A ver, ¿qué ha pasado? Qué nervios Ha salido bien, seguro Lo ha conseguido ¿Qué ha pasado? Jefe, ha salido bien, ¿verdad? Por desgracia, no ha podido ser ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿No les gustó la idea? ¿Ha fallado algo? ¿Por qué? No, no, Musa No es eso Al inversor le gustó nuestra idea Y nuestro trabajo Pero Tenía otros motivos En fin Chicos, lo siento mucho Lo último que querría Es que vuestro trabajo Fuera en vano Pero no nos rendiremos Os aseguro Que encontraremos A un inversor Lo mejor es que ahora Nos vayamos todos A descansar un poco Estamos agotados Por el esfuerzo Mañana pensaremos Qué hacer ¿Vale? De acuerdo, jefe Estamos a sus órdenes Tengo algunas ideas Que contaros Sí Toma, guarda esto Yo lo guardo Dame una copia A mí también Tengo una copia 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 Tengo una copia